Hola chicos que tal, hoy probamos la crema, la crema de aloe vera, probamos el esfoliante, me lo hago un poquito antes, bueno para que me duché antes, voy a ponerme directamente el esfoliante, vamos a ver, mira huele genial, a ver, aquí el puntito, yo no suelo, no suelo la verdad hacer esas cosas, que no me gusta muchísimo, pero mira huele genial, esta genial la verdad. Guay, ahí me lo paso. Hola. Hola. Vale, y ahora, tenemos el gel, crema, voy a ver, ah mira, ah si, a ver, huele bien, también, con aloe vera ahí, así que, vamos a ver, aquí, aquí la nariz, aquí, 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 bueno, bueno, vamos a ver, huele genial, huele, me encanta, espectacular, vale. Creo que la voy a dejar aquí en el baño, esto, vale, genial, ah mira, sigue de fresca, eh, y ahora, me dijeron, bueno, probamos, también, tengo la, ya absorbió, tengo la, la crema de día, vamos a ver, ah mira, ya está, vale, genial, así, tengo este que todavía no la abrí, a ver, aquí, tengo que ver una, aquí está, lo que no consigo, aquí, 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 creo que sí, no, supongo, blanco, y ya está, y a ver, a ver, aquí, ahí, tenemos la pocas, aquí, bueno, no tiene mucho olor hecho, tiene más el olor estudiante y el gel, Pero bueno, genial. La verdad es que se hizo bien, se deja la piel suavecita, ya está bien. Y bueno, ahí hice la limpieza, el tratamiento facial. Está genial. Vuelan chicos, nos vemos. Chao, chao.